Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en tutorial básico acerca de Blogger. Estoy aquí ingresado en mi blog y lo primero que vamos a hacer es dar un clic aquí donde dice Nueva Entrada. Después aquí ponemos como título Videos de YouTube y después vamos a dar un clic aquí donde dice Edición de HTML. Así. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro canal o ir al video que queremos poner aquí. En este caso estoy también en mi cuenta de YouTube y lo que voy a hacer es dar un clic aquí donde dice Share en español, Compartir. Después aquí donde dice Embed, seleccionar el de Play in HD y voy a seleccionar este de Enable Privacy. Así que voy a tener estos dos seleccionados. Después voy a escoger aquí la medida del reproductor. En este caso voy a escoger este. Le doy un clic justamente encima y se selecciona automáticamente. Un clic secundario. Después le doy un clic en Copy. Después regreso aquí en mi blog. Acuérdense, si tienen esto así, seleccionen el de Edición de HTML. En este caso voy a dar un clic aquí y después un clic secundario. Después le doy un clic en Pegar o Pest. Le doy un clic en Vista Previa. Y aquí está mi video de YouTube. Si quieren que su video reproduzca automáticamente, lo único que tienen que hacer es agregar aquí en medio del 1 y estas comillas, este siguiente código. Y autoplay igual a 1. Después le damos un clic en Vista Previa. Ahora, como se dan cuenta, este video ya empezó a tocar automáticamente. A la hora de crear varias entradas de videos, acuérdese poner en un solo video el autoplay. Porque si pones autoplay a todos los videos que vas a postear, todos van a empezar a tocar automáticamente. Y eso no les recomiendo. Y bueno, esta es la forma fácil de traer tu video desde YouTube aquí en Blogger. Si después quieren escribir algo todavía aquí, por ejemplo, si quieren decir para ver más videos tutoriales, visitar a YouTube, lo que tienen que hacer es dar un clic aquí donde dice Redactar. Justamente aquí pueden escribir. Y después seleccionamos YouTube y le damos un clic en Enlace. Aquí pondrían la dirección de su canal en YouTube. Después voy a dar un clic aquí. Después de eso, le damos un clic aquí en Publicar Entrada. Después le damos un clic aquí en Ver Blog. Y bueno, estoy seguro que después de haber visto este video en tutorial, sabrás cómo postear tus videos de YouTube aquí en Blogger. Esto ha sido todo. Gracias por ver este video en tutorial. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.